Carla Tarazón y Cristian Domínguez se juntaron la noche de ayer para celebrar el cumpleaños número 8 de su hijo Valentino, por lo que compartieron un grato momento en familia y hasta se animaron a bailar juntos. A través de las redes sociales de Carla, se pudo ver cómo la expareja disfrutó de la fiesta de cumpleaños de su pequeño hijo, por lo que no dudó en pasar al escenario durante el momento de la presentación de la fiesta infantil. Cristian y Carla no se separaron en ningún momento de su pequeño hijo Valentino y participaron de varios juegos, mientras el menor disfrutaba de este inolvidable momento junto a sus padres. El ánimo y la diversión estaba a tope, así que los padres se animaron a bailar juntos el clásico tema de la joven sensación tic-tic-tac, tal y como se ven en las imágenes, donde también aparece la hija mayor de Domínguez al lado de ellos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.